La Fiesta del Sincerejo Los palcos se enganan a luz, la gente espera al ganado Esta que es la fiesta buena, esta que es la fiesta buena Esta que es la fiesta buena vez Esta que es la fiesta buena vez Y que viva la feria de las flores Esta que es la fiesta buena vez La Fiesta del Sincerejo Los palcos se enganan a luz, la gente espera al ganado Los palcos se enganan a luz, la gente espera al ganado Esta que es la fiesta buena vez La Fiesta del Sincerejo Así mismo, con sabor a Colombia, música colombiana, y que viva la feria del hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!